30 de septiembre 2022. Hoy preparé unos chicharrones de cerdo, de cachete de cerdo, muy famosos aquí en Monterrey. Guisados en salsa de tomate con un poquito de papitas cortadas en cubitos. Unos frijolitos refritos, queso panela y lo vamos a comer en tostadas tipo cantina, es otra comida cantinera. Mira, estos chicharrones ya tienen mucho sabor, que ya traen de la carnicería. Sin embargo, yo le puse un poquito más de especies, algo de pimienta, cebolla picada, sal, comino en polvo y un poquito de orégano. Y una ensaladita de lechuga y tomate para adornar la tostada. Bien, empecemos por preparar una. Bien, pues, ya preparé la primera. Lleva una rajita de queso. Primero frijolitos. En la base de la tostada. Encima, los chicharrones. Tienen un aroma delicioso, de taquería. Y encima, una tajadita de queso panela. Un poco de lechuga. Ya le iremos poniendo más. Y algo de tomate. Pues bien, estos últimos días han sido mucho antojo. Hay que comer sabroso, con ganas. Que aproveche bien la comida, aunque sea poquito. Estas comidas son muy rendidoras. Las hace uno rendir. Por lo tanto, económicas. Bien. Pues, si ustedes gustan. Pues, tengamos un buen provecho todos.